¡Veamos la canción, el Javi! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Machéi, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gustan mi gente Y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde está mi gente